Venga chicos, que el váter está desatado, me veis más que el propio sol, me veis más que a vuestra abuela Vayan a visitar a su abuela, eh Chicos, estamos aquí que no paramos, eh Os lo dije, cambios en la misa iba a repercutir positivamente ¿Por qué? Porque la misa acababa con todos mis recursos De esta manera tenemos muchas misas entre semana Vayan a ver a su abuela, eh Chicos, comenzamos Y traemos dos noticias a comentar de nuestra querida comunidad de fitness Una es la increíble fortuna de George Tabet, cultureta andorrano No sé por qué indico esto, porque esto es España España, Andorra, las montañas, Andorra Te gusta esquiar muy bien, eh, se esquía bastante bien Pues la fortuna del culturista andorrano que va de tapado Hay gente que le gusta aparentar mucho, sobre todo en redes sociales, luego están llenos de pufos Y luego hay gente, en contrapartida, que van de tapados Que son el tío Gilito, que tienen bien de money, pero no aparentan tanto De toda la vida, el que las mata callando Y la otra noticia son unas declaraciones de Joan Pradel sobre el biopater, sobre el rey zorro Es pico de oro sin ninguna duda Vosotros sabéis que Joan, desde la noche de los tiempos, tuvo ahí un poco de tira y afloja con el pater Digamos que cuando le tocaba comer en el menú un poco de pater, pues se le atragantaba No le había bien la digestión y era un poco incomible yo De hecho, cuenta la leyenda que incluso señaló que aunque le ofreciesen 10.000 euros por grabar conmigo Que no aceptaría Hablando de entrevista con Padre Zorro, creo que no han ido a entrevista con pico de oro ni aunque me pagasen 10.000 pavos Durísimas declaraciones, eh Pues al paso que va, va a terminar pagando por grabar conmigo Sí, porque vamos en progresión ascendente Hemos pasado de que ni con 10.000 euros graba conmigo a que ahora tiene unas declaraciones bastante bonitas Digamos que a lo mejor no soy un plato de buen gusto, pero ya me puede comer, ¿no? Como me come ella Si en verdad Joan me quiere, lo que pasa que lo típico no lo sabe Nadie le ha avisado Todo el mundo acaba cayendo en los encantos del pater, eh Y vosotros también, porque hubo un tiempo en el que yo no tenía comunidad, yo no tenía amigos No tenía comunidad, no tenía apoyo Pero digamos que me fuisteis queriendo sobre la marcha y ahora somos aquí, pues una familia Todo el mundo acaba cayendo en mis encantos Soy el villano favorito de la comunidad Fitness Padre, cállate ya y empieza, puede ser Comenzamos George Tabet fue invitado recientemente a un podcast que acaba de nacer Un podcast que se llama Vivir del Fitness Estoy invitado, eh Yo soy un capítulo, capítulo número no sé, no sé, yo voy a ir Estoy invitado, no es coña, Julián es mi amigo Os recomiendo ese podcast porque es de Juli y el Juli es un ser de luz Luego está también Kevin, que es el típico amigo de George Tabet Que le vimos en Estados Unidos juntos y bueno, pues al final no sabemos qué pasó Típico Kevin de George Tabet y los viajes allí, pues de Tabet cuando sale de Andorra Pues Juli, que le conozco y es un encanto Y Kevin parece bastante majo, pero francamente yo no le conozco Le he visto en vídeos, ¿no? Cuando el otro cumplía sueños y el otro estaba al lado Esto para mí es literalmente un sueño Pues en ese podcast pasaron cositas, cositas un poco, un poco curiosas, ¿no? Un poquito aquí de dinerito Básicamente la confirmación de que te puedes hacer muy rico en la comunidad business sin ser Yados, ¿eh? Bileurista Yados no es el único que se hace rico El Robanovias tampoco Hay mucha gente haciéndose rica Pater, tú eres uno de ellos Incorrecto, amigo Yo soy bastante pobre, de verdad, ¿eh? Pero comparado con ellos soy una sucia rata Pero voy bien, vamos poco a poco Somos aquí un ticket bajo, humilde Somos el youtuber del pueblo, no pasa nada Tiempo al tiempo, como una hormiguita Yo sigo escalando Bueno, pues lo que te estoy contando, zorrete Que el business es un sitio muy lucrativo Se hacen las cosas bien Diversificas y te aprovechas de todos los bugs Pues haces mucho dinero Y Tabet y Pradeles son claros ejemplos de personas que lo están haciendo francamente bien Además que cada uno con un estilo un poco diferente, ¿no? Sí que es verdad que comparten ciertas similitudes Pero tienen su toque especial Por ejemplo, Pradeles no está dispuesto a bajarse de la ola, ¿no? De la ola que está surfeando Nos vamos a estar los sueños el domingo Y siendo sincero, no me apetece nada O sea, no me apetece nada Me apetece estar tranquilo en mi puta casa Pero es que al final vivimos en una ola constante Y yo no me voy a bajar de ella Yo no me voy a bajar Yo estoy surfeando la ola, hermano Y todo lo que me pongan por delante Me lo surfeo, ¿sabes? Pradeles lleva un tiempo loco Mucha viralidad, muchísima visibilidad En boca de todos Y él dice que aunque esté reventado Esa ola la piensa surfear hasta que se acabe En cambio, Tabet es una persona Un poquito más con sangre fría, ¿no? Rollo que si tiene que aparcar las redes sociales Por enfocarse en un nuevo proyecto Ajeno a las redes sociales Que las aparca y no pasa nada La cosa es que en este podcast hablan de numeritos Y Tabet comenta que hubo un día Que hizo una inversión de más de 200.000 euros Que ha salido un poco regular Esto me dolió en el alma Él comenta que había amasado una gran cantidad de dinero Y estaba pensando en comprarse el típico Ferrari Y creo que fue un motivo muy bueno Para comprarme ahora el Lamborghini Porque yo en su día me miré comprarme un Ferrari Un Portofino M Que costaba 210.000 euros La cosa es que O se compraba un Ferrari O invertía los 200k 200k de zorrete Eso es mucho dinero Todo el mundo es rico Menos nosotros, zorrete Plántéatelo, ¿eh? Estamos haciéndolo un poco Un poco torcido Y dije, va, no lo necesitas Es un puto capricho No necesitas un coche No seas tonto Labra una base Para que te dé el futuro Y te compres 20 Portofino Exacto Va, hazlo así, va Hazlo así La cosa es que dijo Mira, vamos a ver Me puedo comprar el coche, ¿no? Y esto es como un capricho O puedo invertir esos 200k Y puedo comprar muchos Ferraris Por ejemplo, 37 Lo hice y lo perdí todo Y dijo, pues bueno Lo metemos en criptomonedas Claro, yo es que no sé Qué tipo de inversión hizo También te digo, ¿eh? Porque, no sé Debió comprar lunas Era una criptomoneda en este caso, ¿vale? Bueno, varias Pero era el mundo cripto El mundo de metaverso, ¿vale? Y parece ser que eso se torció un poco, ¿eh? Lo hice y lo perdí todo Pater, ¿por qué nos señalas esto? Para recordarnos lo pobres que somos No, simplemente me pareció curioso Que, bueno, que se juega, ¿no? Con 200k Así, bueno, no Como el que juega la quiniela 200k Por aquí lo perdemos Y aún así nos podemos comprar un Lamborghini Porque se compró un Lamborghini hace poco Entonces, pues bueno Te lo cuento para que veas Que la comunidad fitness Es que siempre os lo he dicho Chicos, la comunidad fitness es muy lucrativa Somos una comunidad pequeña Pero aquí se hace mucho dinero Y para la prueba, pues lo que dice, ¿no? Un botón de esos Vale, chicos Pasamos ahora a esas duras declaraciones De Joan Pradels Conocido como Juan Prados Esto no es broma, ¿eh? Lo he buscado antes Y la traducción es así Díselo tú, díselo Joan Prados Es que dice Joan Joan Prados No, porque todavía hay gente que dice Pater, qué irrespetuoso eres Yo soy un traductor El Pater te entretiene y te traduce ¿Qué más quieres? Que te freguen los platos Que te haga unas lentejas Te las hago No he hecho unas lentejas en mi puta vida Las compro siempre de esas hechas, ¿no? De esas de Boutique Hay que escurrir y a comer Maravilloso El otro día Joan Prados Estaba en un directo titulado Lo confieso todo Pater, ¿lo confiesa todo? Pues mira, francamente No lo he visto entero Porque dura más de una hora Pero debe confesar todo Absolutamente todo Lo que sí que sé Es que en dicho directo Porque tengo a zorretes Que están dentro de la Gestapo Y me informan Pero in situ, ¿eh? O sea, el directo estaba emitiendo Se no había terminado siquiera, ¿eh? Y a mí ya la gente Ya me estaba haciendo Con las típicas filtraciones Estaba yo en casa Con el pijama Tranquilamente Tomándome un colacao Y de repente los torretes Pater Joan está hablando de ti Y no es malo Torretes de la Gestapo Gracias Vais a tope, ¿eh? Voy a tope Pater ¿Qué es lo que dijo? De hecho una persona Que creo de verdad Y mira, me jode Me jode la vida Decir esto Me jode la vida Decir esto que voy a decir Pero una persona Que creo que se ha moderado mucho Y sabe Como hablar de otra gente Haciéndolo gracioso Y estando en el límite En el límite De pasarse Pico de oro Pico de oro Sin ninguna duda Me ha hecho bastante gracia Porque es como que le duele En el páncreas Me jode la vida Decir esto que voy a decir Como que al reconocerlo La arrebatan parte de su esencia Le duele en el alma Pero se rinde Ante el rey Zorro ¿Por qué? Por diversos motivos Es una persona que habla De otra gente ¿Vale? Hace todo lo que no me gusta Nada de broma Habla de otra gente Habla de forma Negativa Pero Negativa Porque siempre se acaba Obviamente cosas negativas Porque es lo que lleva A la atención a la gente Pero una forma negativa Pero También dice muchas veces Lo positivo Y es una persona sensata Pues señala Que consigo hablar de otros Que negativamente Pero juego bien con la línea Y que encima soy graciosete Y bastante guapo Eso no lo ha dicho Lo negativo Pero está en el punto Está siempre en el límite De pasarse Pero está en el límite No llega normalmente A pasarse Tío Graciosete Hablo de otros Pero no demasiado mal Y que respeto los límites De velocidad Y de honor Y bueno Cuenta pues lo típico Que cuento cosas Sobre todo negativas Porque os gustan mucho Las monstruosidades Y aquí ¿Qué podemos decir al respecto? Pues confirmamos Correcto amigo Es cierto que a la gente Le gusta especialmente El nivel de monstruosidad Bastante alto Aunque cabe señalar Que también indica Que hablo de cosas positivas Que soy capaz Un poco de dilucidar Pues lo típico Zorrete un poco El duele gusta Y eso está bastante bien El duele gusta En internet Y en la vida real Porque te voy a decir una cosa Tremenda escopetada Hasta el pater Y es una persona sensata Pater sensato Joan muchísimas gracias Te lo digo de verdad Estoy contento Porque últimamente Estoy disfrutando De crear contenido Vosotros me estáis premiando Con muchos likes Y encima Mis enemigos Pues me quieren bastante Y esto está muy bien Porque demuestra Un desarrollo personal De Joan Pratels Antes en el pasado Todo eran quejas Lloros Y bueno Andaba cansado con la vida Y yo veo aquí Un gran trabajo personal Porque está consiguiendo Separar las cosas No le gusta mi contenido Vale No le gusta mi persona Vale Pero bueno Lo que es del César Es del César Y sobre todo Parece que ha hecho Un gran trabajo En cuanto a rebajar La gravedad a las cosas Zorrete Quédate con una cosa Muy clara Y escucha al pater Escúchame Hay veces Que las cosas No son tan graves Y te complicas la vida Pero te la complicas tú Aumentas la gravedad Pasas de modo Modo medium A modo leyenda Rebajale la importancia A las cosas Zorrete Porque créeme Que en la mayoría De los casos Agraváis el problema En vuestra cabeza Y Joan en el pasado Lo hacía Porque realmente El pater Nunca fue un plato Tan indigesto El pater siempre tuvo Un poco de guindas Rebaja la importancia A todo Porque así serás Mucho más feliz Esto es tu cuenta Aquí motivacional Chicos Fuera de coñas Muchísimas gracias Le estáis dando Muchísimo apoyo Al canal Y vamos Cohete Despegamos Y para arriba Guapos Guapas Guapes Molto gracie El biopater Se despide Y antes de iros Chicos Me quedo sin aire Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al calbotín El equipo De los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Yo Y hasta Pinchad aquí Un saludo Estoy muy contento Pinchad aquí Pinchad aquí Yo noch No 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 Gracias.